Bueno, contamos con la presencia de 54 egresados que van a recibir su certificación con validez nacional e internacional para el ejercicio de la locución. También contamos con personalidades importantes. Ha sido excelente, gracias a Dios ya vamos con la cuarta corte, ya iniciamos la quinta corte de locutores en el capítulo Aragua y también capítulo Carabobo y ha sido un éxito rotundo y total ya que se le da la oportunidad no solamente a los profesionales, sino que también se le está dando la oportunidad para ser locutores a los bachilleres, a los técnicos superiores universitarios y a los licenciados en cualquier carrera universitaria. Estamos de celebración de cinco décadas nada más, contacto con el micrófono, la radio, la comunicación. Estamos muy contentos de poder celebrar y con grandes satisfacciones en la respuesta del público que siempre ha estado en la radio. Estamos destacando este medio importante que es la radio, que llega a todo, llega a la gente. Y debemos decirlo, en ese transcurrir tenemos un lema de vida, porque hemos conocido y aprendido mucho de las cosas hermosas de este país, por eso podemos decirlo. Por Venezuela, vale la pena. Bueno, creo que motivado a una clase magistral, a un grupo, a una de las cohortes en la formación de los nuevos locutores, estuve presente y bueno, tomando en cuenta la fecha de celebración de las cinco décadas, han tomado este personaje, este nombre para hacer un reconocimiento en el día de hoy, que es el acto de graduación. Entonces, bueno, estamos por la radio, que la radio tenga siempre presencia. Es para mí un honor recibir hoy a través de la Universidad de Santa Rosa el certificado de locutora del Estado Aragua, pero además de ello también quiero felicitar a todos los muchachos, en este caso, la primera corte de abogados y abogadas que se gradúan y además comentar, felicitar también el largo trabajo que hicieron las profesoras que podemos llevar a cabo como locutores. Un curso totalmente destacado, información de primero, una clase magistral extraordinaria y que, bueno, herramientas importantes para que día a día podamos informar y además de ello podamos hacer de la radio primaria. Muchas gracias.